Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora nos enteramos que Diosdado Cabello mandó a sus hijos para Rusia, desde Cuba, con nombres cambiados, con sus segundos nombres. Los envía a Cuba porque Diosdado siente que la soga que aprieta en su cuello se está tensando. Y los enviaste para allá para protegerlos. Bueno, está bien, son tus hijos. Pero Diosdado, en un futuro nos vamos a encargar o el gobierno democrático se encargará de recuperar la millonada que a esos chamos no les pertenece porque es dinero mal habido. Ese dinero se lo robaste tú al pueblo venezolano, Diosdado Cabello. Y al pueblo Tequirisi, Tequirisi que esto pasa como la ciruela pasa. Te... 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 Te...